En este videotutorial se explicará en pocos y sencillos pasos cómo conectarse a las redes Wi-Fi Rimuja y Eduroam de la Universidad de Jaén desde un iPhone. Inicialmente, se debe conectar a la red Wi-Fi Rimuja web para descargar el perfil de configuración desde la intranet de la Universidad de Jaén. Se abre la aplicación Ajustes y se selecciona la opción Wi-Fi. De la lista de redes Wi-Fi al alcance del dispositivo, se selecciona Rimuja web. Normalmente se abrirá una ventana mostrando el inicio de sesión de la red. Si no, se debe de iniciar Safari de forma manual. En la página de inicio de sesión, se pulsa sobre el botón Instalar perfil de Apple del marco perfil de configuración de Apple durante unos segundos. Alternativamente, es posible descargar el perfil de configuración desde cualquier red en la dirección dentro de la página web institucional de la Universidad de Jaén. Una vez descargado el perfil, se cierra la ventana de inicio de sesión a Rimuja web para mostrar la herramienta de instalación. Se inicia la instalación automatizada del perfil de configuración para las redes Rimuja y Eduroam. Se pulsa sobre el botón Instalar. Al aviso de instalación de certificados RAID, se responde pulsando el botón Instalar. Para cada uno de los identificadores de red, Rimuja y Eduroam, se deben configurar los siguientes parámetros. Nombre de usuario, cuenta tic del usuario arroba ujaen.es, se pulsa sobre el botón Siguiente, Contraseña, la contraseña de la cuenta tic, se pulsa sobre el botón Siguiente. Se repite la misma operación, Nombre de usuario y Contraseña. Se finaliza pulsando sobre el botón Siguiente. Se pulsa OK para que el perfil quede correctamente instalado. El gestor de perfiles muestra ya instalado Wi-Fi Uja y se puede salir del instalador. Una vez instalado el perfil, se establece la conexión con Rimuja. En la aplicación Ajustes, se selecciona la opción Wi-Fi. Si no nos encontramos en la ventana correspondiente a Ajustes, le damos a la pestaña General y a continuación a Ajustes. De la lista de redes Wi-Fi al alcance del dispositivo, se selecciona Rimuja si se encuentra en los campus de la Universidad de Jaén. Si se encuentra fuera de la universidad, se debe seleccionar Eduroam para cualquier universidad o centro de investigación español o europeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.